Es por aquí. Tenemos un reto grande de España y es darle una sorpresa a Kylie Minogue. Con lo cual, tenemos que hacerlo muy, muy bien. La coreografía es muy sencilla, la aprendemos todos. Y el sábado montamos aquí un pitote. Vale, vamos a empezar, ¿no? Vale, vamos. Agachado. Primero le tiramos la música para que se vayan contagiando. Vale, nada. Suelta la música, por favor. ¡Aquí se ve la música! ¡Es esa! ¡Arriba, Kylie! ¡Vale! Pero por aquí hay gente que se me ha estudiado ya, ¿eh? ¡Impresionante! Hay gente que está en la página, ¿no? Un aplauso para ellos. Vamos desde el principio. Empezamos. Vamos desde arriba. Ok, entonces. Empezamos de fiesta, de palmas, de vueltas, de gritos, de todo, ¿vale? Y en el momento que entra la letra, todos hacemos esta posición. Este es el tiempo fuerte. Gracias, los de atrás. Vamos todos, todos. ¡Vamos! ¡Vamos, todos los brazos! ¡Vamos! ¡Un aplauso para vosotros! ¡Ahí! Vale, hacemos cuatro tiempos bajando. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora hacemos hacia la derecha y hacia la izquierda. ¡Eso es! Vale. Son cuatro para cada lado, ¿vale? Oye, por ahí vamos. Esto para el sábado está abordado. Vamos, chicos, otra vez. ¡No subimos! ¡Sí o no! ¡Vale! Bueno, pues pedid vosotros eso que dice música. ¡Vámonos! Ok, vamos allá. ¡Vamos saltando! ¡Vierta! ¡5, 6, 5, 6, 8, 8 y... 1, 2, 3, 4, derecha, izquierda, manos arriba, palma, cara, cruza al lado, 1, 2, y, cerero, y otra vez, para, muy bien, 4, ah, 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 alegante, atrás, vale, ok, 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 llega el momentazo, llega el super momento, Ok, vamos a continuar un poquito más ¿Os atreveis a un poquito más? ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¡Vale, seguimos! ¿Vale, los reyes? Vale, vale Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, vamos a dar una vuelta Dos, tres, cuatro Derecha, dos, atrás, dos Esto, con todo el mundo con las camisetas Dando vueltas a un lado, todo el público hacia el otro Vamos, yo tengo curiosidad de una cosa ¿Tú te has traído las camisetas? ¿Por qué? Esta, para ensayar Y ya está donde la quise ¡Ya está! Estaba que quedarse aquí sin camisetas ¿Vale, no? Las chicas también, ¿eh? Apropezando al gym ¿Por qué el bikini? Porque la madera se da de todos estos cuerpos de truco Bueno, semi, en medio, perdón Exacto ¿Y qué es la pregunta? ¿A dónde te ha sorprendido esto? Encuatro.com ¡Guau! ¡Momentazo grande! Es un señor, digo Es una puerta que viene Y él está ligado ahí Y le ha dicho ¿Por qué es esto? Pues se merece estar en el centro ¡Vámonos! ¡Hacemos toda la gloria Hasta donde lleguemos!